¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bueno, vamos a empezar el día de hoy con el Santo Evangelio, así que vamos a disponernos, vamos a llamar al Espíritu Santo, a la Virgen María, para que sean los que nos acompañen a entender y comprender este Santo Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo de que venga, te pedimos paráclito de amor, de que vengas a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras almas y que nos ayudes a entender la Palabra de Jesús el día de hoy. Sobre todo que nos ayudes a profundizarla en nuestro corazón, para que así la Palabra profundizada pueda dar fruto en abundancia. Te pedimos, amada mamá, de que vengas a habitar en nuestras mentes, de que dispongas nuestro corazón, que nos des esa gracia de la disposición. El día de hoy, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 36. Dice, en aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras Él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba Él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma. Daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué tuviste? ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron a todos los enfermos. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es un evangelio muy lindo y sé que muchos lo conocen, pero tal vez no muchos lo han espiritualizado, lo han profundizado y sabemos de que el Señor tiene un mensaje cada día, en cada momento. Entonces, este evangelio comienza un poquito hablando sobre que Jesús, mientras que iba a despedir a todas las personas que habían estado con él en la multiplicación de los peces y de los panes, mientras que él hacía eso, les dijo a sus discípulos, vayan mientras tanto en la barca. Y los apóstoles muy obedientes se fueron ahí en la barca. Y desde que los apóstoles están ahí en la barca yendo, dice el evangelio de que las olas, que el viento azotaba muy fuerte la barca. Y dice que el viento era contrario. Es por eso de que la barca estaba totalmente sacudida. Y muchas veces nosotros somos, estamos también en esa situación. Muchas veces la vida en las diferentes etapas por las que nosotros pasamos es un navegar constante. Es un navegar en una barca que es nuestra vida y esto se da constantemente. Dice el evangelio de que cuando Jesús se acercó a ellos, ellos tuvieron dificultad para reconocerlo. Y lo primero que pensaban era, es un fantasma. Nosotros muchas veces, yendo en este navegar de en la vida, ¿cuántas veces hemos tenido dificultad para reconocer a Jesús? Yo quiero ahora que tú te hagas la pregunta, ¿cuántas veces he reconocido que Jesús ha estado conmigo en medio de las dificultades, en medio de las tormentas de mi alma? ¿Cuántas veces he sabido que Jesús caminaba conmigo mientras que yo estaba pasando una situación difícil de llevar, una situación tal vez de angustia, de miedo? Tal vez ahora en estos momentos, ¿has sabido tú reconocer de que Jesús ha estado junto contigo en medio de esta pandemia, en medio de este desempleo, en medio de este miedo de perder a tus familiares, en medio de una salud que tal vez veías de que era el final de la vida de un familiar, de tu propia vida, ¿has reconocido de que Jesús ha estado contigo? ¿O es que también te ha pasado como los discípulos, que ellos tuvieron dificultad para reconocer al Señor? Y el Evangelio continúa y nos dice de que Jesús, cuando los apóstoles piensan de que Él es un fantasma, Jesús les dice una frase que los ayuda a ellos, y les dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y el día de hoy en este Evangelio, el Señor te quiere decir, ánimo, yo estoy contigo, tú no estás solo, no tengas miedo. Actualmente, muchas familias, muchas personas, viven miedos, interiores y exteriores, exteriores tal vez, de pensar que se pueden contagiar con este virus, y miedos interiores, aquellos miedos de perder la vida, aquellos miedos de que si mueren, su familia se puede quedar sola, miedos tal vez, a que no saben lo que vendrá, a que tal vez piensen de que caminan solos, y el Señor el día de hoy te dice, ánimo, no tengas miedo. Y en otro momento del Evangelio, dice que Pedro, su apóstol, el que era la roca, este Pedro, que Jesús lo había elegido, como cabeza de todos los apóstoles, se ve frágil, y vemos a un Pedro, que tenía una fe débil, como la de nosotros, porque todos aquellos, que seguimos a Jesús, en esos tiempos, somos sus apóstoles, apóstoles de los últimos tiempos, y así como Pedro, también, que en este Evangelio, se ve frágil, y que también tiene, cierto miedo, porque, no sabía, si era Jesús o no, también nosotros, muchas veces somos así, somos frágiles, y tenemos como Pedro, una fe muy débil, sin embargo, Jesús, ve el miedo de Pedro, y Pedro, le dice de que, si eres tú Jesús, entonces, llévame, hacia donde estás tú, cuántas veces nosotros, también así, débiles en la fe, frágiles como Pedro, le hemos dicho, Señor, si estás tú aquí conmigo, entonces, dame una señal, si estás tú conmigo, entonces, devuélveme el trabajo, que he perdido, si tú estás conmigo, Señor, cura mi familiar, y devuélveme la salud, si estás conmigo, Señor, sácame, de esta ruina, que tengo en mi empresa, y cuántas veces, así como Pedro, le hemos pedido, una prueba, Pedro le decía, Señor, si eres tú, y no eres un fantasma, y si eres tú, entonces, llévame, llévame, hacia donde estás tú, y tal vez nosotros, no le decimos así como, Pedro, llévame hacia donde estás tú, pero le pedimos una prueba, lo que hacía Pedro, en este momento del Evangelio, es que le pedía una prueba, y nosotros también, le pedimos pruebas al Señor, porque, no creemos, que el Señor, está al lado de nosotros, que Él nos acompaña, que Él nos guía, que Él nos fortalece, y le estamos pidiendo, siempre pruebas al Señor, y llegó un momento, en el Evangelio, en donde Pedro, frágil, débil en la fe, por ese miedo, por esa angustia, que tenía, de caminar, cuando él está caminando, por las aguas, porque el Señor, le dice, ven Pedro, si tú quieres esta prueba, entonces ven, y Pedro, comienza a caminar, sobre las aguas, pero, ¿qué pasa con Pedro? que Él, mirándolo a Jesús, saca su mirada de Jesús, y mira otra parte, y cuando pasa esto, de que Pedro, saca la mirada de Jesús, entonces, comienza un miedo, comienza una angustia, y Pedro, se cae, se hunde, en aquel mar, por donde iba la barca, que era el mar de Galilea, este lago grande, este mar grande, y Pedro, se hunde, y nosotros, también, a veces, cuando está nuestra mirada, puesta en Jesús, y le decimos, sí, Señor, todo va bien, tengo mi trabajo, tengo salud, toda mi familia, está bien, y se viene un viento, así fuerte, un viento huracanado, que es una prueba, que el Señor, nos manda, y nosotros, del miedo, de la angustia, miramos a otro lado, y sacamos nuestra mirada, del Señor, y es en este momento, en donde nos comenzamos, a hundir, como Pedro, por miedo, por angustia, por debilidad, por ser frágiles, pero Pedro, en el Evangelio, le dice, Señor, sálvame, es la frase, que le dice Pedro, y el Señor, lleno de amor, lo atiende a Pedro, inmediatamente, con su mano santa, le toma la mano a Pedro, y lo sostiene, y de lo que Pedro, se estaba hundiendo, y se estaba ahogando, el Señor, lo saca, de donde se iba a ahogar, nosotros también, cuántas veces, estamos ahogándonos, en los miedos, de esta pandemia, en los miedos, de quedarnos sin trabajo, o de en esos momentos, estar sin trabajo, o en los momentos, de en estos momentos, tener el virus, y pensar que nos vamos a morir, tantos miedos, tantas angustias, y el Señor, así como Pedro, y así como, estaba con sus apóstoles, está contigo, y en este evangelio, Él te tiende su mano, y te dice, si tú le dices Señor, sálvame, Él te tiende su mano, y te va a sacar, y te va a rescatar, el evangelio, continúa, y una vez, de que ya el Señor, lo ha sacado, a Pedro, de donde se iba a ahogar, de aquel mar, Jesús le dice, Pedro, ¿por qué has dudado, hombre de poca fe? Y a nosotros también, y el Señor, no solamente le dice a Pedro, sino que nos lo dice a nosotros, y le dice, a toda la humanidad, a todo el mundo, ¿por qué tienen miedo? ¿por qué dudan, hombres de poca fe? Este evangelio, es una invitación, que el Señor, te quiere hacer, para que, tu fe se fortalezca, por más que en estos momentos, estés pasando, una situación muy difícil, una situación muy complicada, ya sea de salud, ya sea de economía, ya sea familiar, ya sea, de tantas cosas, el Señor, te dice, no tengas miedo, y no dudes, pon tu confianza, en Jesús, porque el evangelio, termina diciendo, de que todos, creyeron en él, y decían, este es, el hijo de Dios, y cuando vieron, las maravillas, que él hizo, toda la gente, llevaba a los enfermos, para que los curara, y el Señor, hacía milagros grandes, cuando uno, confía en el Señor, el Señor, obra en la vida, de uno milagrosamente, lo que más le gusta al Señor, es que confíen en él, si uno dice, Señor, yo quiero amarte, yo quiero hacer cosas, por ti, para agradarte, entonces, confía, si quieres, agradarle al Señor, de alguna manera, entonces, solamente repite, sagrado corazón, de Jesús, en vos confío, sagrado corazón, de Jesús, en vos confío, sagrado corazón, de Jesús, en vos confío, y ten esa seguridad, esa confianza, para que, te sientas fortalecido, en el amor del Señor, ten mucha fe, que el Señor, se va a encargar, absolutamente, de todas las necesidades, físicas, y espirituales, que en esos momentos, estés pasando, vamos a terminar, con una oración, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, amada Virgen María, te entregamos, todo este Evangelio, te entregamos, a cada una de las almas, que en esos momentos, se escuchan el Evangelio, te pedimos, mamá, que, a través de este Evangelio, derrames, gracias especiales, y de que, el Señor, pueda actuar, milagrosamente, si las almas, confían, en Él, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte, amén, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amén.